¡Aquí vamos! Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Y rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasca el piso con sus piecitos Y el ale sea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es del gavilán El ale sea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es del gavilán Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos El rasca el piso con sus piecitos Y el ale sea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es del gavilán El ale sea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es del gavilán Y el ale sea muy feliz ¡ег